La vida es una, no hay que aprovecharla, no hay más ninguna Hay que ser feliz, la vida es una, no hay que aprovecharla, no hay más ninguna Hay que ser feliz, la vida es una Hay que aprovecharla, no hay más ninguna ¿Para qué sufrir? Por otro, mejor dile, va y va Que el tiempo es corto, y para qué llorar Porque no merece, mejor que se vaya Que se lo pierde, y dale pa' la calle Sigue ganeando, dale con cuidado Y sigue gozando, vamos a ser feliz Móntate en tribuna, llega a los problemas Que la vida es una Dale pa' fuera, quítatelo Las maras vibran, conmigo no Paso las manos, quieto y preso Todo no hay verdad, si es como es una Hay que ser feliz, la vida es una No hay que aprovecharla, no hay más ninguna Hay que ser feliz, la vida es una ¡Adi, ay, ay! ¡Adi, ay! ¡Adi, ay, ay, sea! ¡Este criste alicea! ¡Con nada, hay nada, pero qué! ¡Lastaño! ¡Woo! ¡Vamos, el deporte! ¡Vá, ya lo da, la criste alicea! Y que me grites Y otra vez Se formó el rumbo Fiesta y vaciló para ver y sé Se formó el rumbo Fiesta y vaciló Dale pa' afuera Dale pa' afuera Quítatelo Amar la piedra Conmigo no Raza la mano Que esto empezó El mundo en alta Se formó el rumbo Ay, Dios mío Yo no quiero más vida No, no, no Oye, Olga I love you De Puerto Rico Por el mundo El novio Fiesta y vaciló Suéctate Y que me grites Como dice Se formó el rumbo Fiesta y vaciló Y otra vez Se formó el rumbo Fiesta y vaciló Y otra vez Fiesta y vaciló No, 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 no Ché